Chicos, se acaba de picar mal, pero se picó mal y no precisamente cebolla. Estamos hablando de una polémica en puerta en Twitter. Hunter Dino, nuestra hermosísima Pink Ranger, que se convertirá en Red Ranger, pero salió directamente a matar a los haters de Power Ranger Cosmic Fury. Fue tajante, les dijo de todo. Vamos a mostrarte en este momento cómo fue que salió esta situación. Una persona pone que Power Ranger Cosmic Fury no se comercializa bien lo suficiente, que tendrían que estar hablando más, que esto fue tendencia durante dos años independientemente de quién esté a cargo, bla, 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 bla. A lo cual Hunter obviamente se pone de acuerdo y dice, no se comercializa lo suficiente, tenés razón, así que hagámoslo popular, hablemos de ello. ¿Para qué, Hunter? ¿Para qué? Obviamente quienes iban a salir, los haters, obviamente. Entonces ella pone, este, ¿qué es lo que más te emociona ver de Cosmic Fury? Ya vamos a estar leyendo las respuestas también. ¿Cuáles son tus predicciones para Cosmic Fury? Vamos a leer las respuestas también, pero vamos primero a la polémica, que es por lo cual ustedes hicieron click. Acá, por ejemplo. Arranca. También viendo tanto odio a su alrededor. ¿Por qué con la negatividad hace que tu día sea mejor derribar el trabajo de otra persona? Sea amable, por favor. Si no es para ti, que así sea, pero manténlo así. Entonces, ¿por qué? Bueno, obviamente hay otras respuestas que ya vamos a estar viendo también. Ya vamos a estar analizando absolutamente todo. No termina ahí. No termina ahí. Mirá. Dejen de seguirme. Si van a odiar a un programa en el que pasé tres años de mi vida poniendo todo lo que metí, dejen de seguirme. Gracias. O sea, se calentó mal. Ahora vamos a estar leyendo qué es lo que le ponían, qué cosas le decían. Ella encima ahora se está tomando un vuelo. Se está yendo. Subió esta imagen, que es la que mostré en la miniatura. Dice, solo porque no pueda publicar nada que delate algo. Aquí está el primer día de filmación cuando mi bata ahora es roja y no rosa. Y el collar, que se lo quise mostrar a mi mamá. O sea, esta foto se la mandó a la mamá. Claro, obviamente, no pueden subir nada porque no pueden spoilear nada. De hecho, a ella, pobrecita, le robaron el teléfono, así que perdió todo. Le ponen también, piensa en el impacto de tus palabras, actitud y expresión exterior. El impacto que tienen las personas que te rodean. Ya sea que se escuchen o lean o que hacemos y decimos. Puede derribar a alguien o darle una cálida sonrisa. Somos los nerds. No se supone que seamos matones también. Claro, como dicen, bueno, tampoco hay que generalizar que todo fan de Power Rangers es un nerd. Pero digo, hay cada matón, hay cada pelotudo. Más que decir matón. Paren que hay otra cosa que Hunter había puesto. Bueno, también acá puso ok. Me salteo Twitter por el resto del vuelo. Ustedes son los mejores. También sigan hablando de hashtag Cosmic Fury. ¿Por qué todo esto? Porque obviamente la gente empezó a hablar. Pero fíjense dentro de las respuestas que dio ella. Porque hay un montón. También le preguntan en qué es lo que más te emociona y qué sé yo. Dice, aunque sea un tráiler. Pongan un tráiler y dicen, esperen, esperen. Solamente esperen. Estamos cocinando algo muy bueno. O sea, estamos haciendo algo muy bueno. Acá alguien le dice. Un amigo mío puso su corazón y su alma en convertirse en actor en un montón de películas independientes. Pero realmente apesta. Solo porque te esfuerzas en algo que no lo libera de las críticas. Especialmente si es malo. Una cosa que tienes que aprender. O sea, este chabón. Este don nadie. Este pelotudo con un avatar que ni siquiera le da la cara para dar la cara. Le está diciendo a Hunter Dino. Como solamente porque le hayas puesto esfuerzo a algo. No quiere decir que seas buena y que no te puedas comer una crítica. Entonces, o sea, por eso dice. Un amigo mío, no sé qué. Se mata haciendo películas, pero es malísimo. Eso no quiere decir que sea bueno. Entonces, Hunter le pone. Una cosa que debes aprender es que si no tienes algo bueno para decir. No lo digas. Porque claro, el tema no está en que le digan mala actriz o lo que haces es malo. El tema está en por qué te hace feliz decírselo o hacérselo saber. Porque lo único que logras haciéndoselo saber. No es una crítica constructiva. Ay, bueno, también me voy a fijar en esto que me dijeron y voy a actuar mejor. Si vos le decís una mierda a esa persona con la única finalidad que lo haces. Es para hacerla sentir mal. ¿Entendés? Entonces es horrible que le digan algo para hacerla sentir como el orto. Acá entonces pone. Sigue, el pelotudo sigue. Entonces, si mis amigos actúan mal, se supone que debo actuar como si fuera bueno. Eso es completamente tonto, cariño. Esa es la misma mentalidad que nos dio Super Megaforce. O sea, ¿ustedes se dan cuenta el nivel? Porque yo digo, pobre Hunter que no se tendría que poner a discutir con estas personas. Y a mí me pasa lo mismo cuando me quiere atacar a alguna persona mononeuronal como esta. Chicos, o sea, ¿podés tener el nivel intelectual de ponerte a pelear con alguien que, perdón, que su nivel intelectual es compararte la vida con... Ay, esto es como Megaforce, Super Megaforce. Hunter Dino no tiene ni la más puta idea de qué pasó en Megaforce y qué se hizo en Megaforce. ¿Por qué? Ya va y hace su trabajo, idiota. No, pero te juro, esta gente... Acá le ponen, comprate una vida, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, este es uno de los tantos comentarios que hay. Ahora vamos a seguir leyendo, pero... La verdad es que me... Ay, no, me generó unas ganas de hacer cosas... Unas ganas de cometer delitos me da esta gente, les juro. Porque es como dale, boludo. O sea, no pueden ser tan imbéciles. A ver... Bueno, esta cosa con el... Con el... Ay, Hunter no es la primera Ranger Rojo. Bueno, técnicamente es la tercera por SPD y Samurai. O sea, hello. Y ella pone que es la primera en una temporada completa. Este... Bueno, el tema de la negatividad y todo eso y bla, bla, bla. Que a una persona le pone... Mientras no sea mezquino, hay un lugar para la crítica honesta. Claro, lo que digo. O sea, uno puede tener una crítica honesta. No está mal, chicos, que expresemos esto no me gusta, esto me gusta. Lo que está como el orto es querer herir al otro. ¿Me entendés? O sea, yo a los que sí me chupo un huevo herirlos o lo que sea. Es a la gente que escribe esta tan suelta de cuerpo y te digo, sos un idiota. Pero la verdad que no es que te lo digo. Ya lo demostrás. O sea, no hace falta ni que te lo diga. Pero la verdad que lo expreso porque pareces un imbécil. Ahora, atacar a alguien por atacar y ya. Ahí te das cuenta de la maldad. Esta gente duerme enroscada y se muerde con su propio veneno y muere. Mientras no sea mezquino, hay lugar para la crítica honesta. Las cosas que nos importan solo tiene potencial de mejora si las discutimos. No haber una Red Ranger femenina a tiempo completo fue un gran punto de discusión en la comunidad. Y afortunadamente, finalmente está sucediendo. Hunter contesta. Absolutamente, creo que se necesita una discusión para la franquicia. Es divertido hablar con los compañeros. Pero calumniar constantemente algo que aún no has visto no tiene sentido, ¿sabes? Hay una manera de ser constructivo sin ser malo. Hace un ratito no lo encuentro, pero vi que alguien subió un video diciendo Power Ranger Cosmic Fury será la peor temporada de Power Ranger. No sé qué, bla, bla, bla. Y Hunter se re enojó como diciendo, no voy a tolerar o dar lugar a que estén haciendo esta campaña en contra. O que estén haciendo esto, porque literalmente es un producto que no vimos, chicos. Podemos especular. O sea, ¿por qué hay gente que bardea los trajes? Porque los vimos. Imagínate, no vamos a bardear los trajes si no los habremos visto. Que ojo, todavía no los vimos verdaderamente, como hay que verlos, hay que darle la oportunidad y lo que sea. Pero de verdad es como que molesta desde el punto de que realmente es gente, ¿me entendés? Que no le da la cabeza, porque no hay otra. O sea, uno no está al nivel intelectual de estos seres humanos. O sea, creo que ni tendrían ni que ponerse a discutir, ni gastar energía. Yo lo digo porque yo también miles de veces entro en la peleita y qué sé yo. Pero es un poco darle lo que ellos quieren. En realidad empezó como esta... Siempre estuvo el fanático tóxico de Power Ranger. Pero como que ahora empezó esta cosa de empezar a tirarles mierda, qué sé yo. Porque Simon contesta, ahora Hunter contesta. Entonces, lamentablemente lo que generás es que más pelotudos, con tal de conseguir una respuesta de ellas, sea buena o mala, con un avatar detrás, van y le dicen cualquier mierda y la hacen sentir como el orto. Y no está bueno eso. La verdad que no está bueno en absoluto. Ah, vamos a ver de las expectativas y todo eso que tenían acerca de Power Ranger. Acá está, acá está, chicos. Miren. Acá está. Va a ser la peor temporada del mundo. Esto no va a ser tolerado. No, este... Esto no será tolerado. No tengo miedo de bloquear los negativos de Nancy's. Solo amor en mi perfil. Este... Claro, obviamente. Porque toda esta gente... Habría que verlo el video, ¿no? Pero digo, toda esta gente, ¿qué le pasa? Tipo, cómprense una vida. Aparte esa cosa, viste, de querer hacerse notar. Pues lo único que quieren hacer es hacerse notar. Cuando tirás hate así al aire... A ver, si nadie te hizo nada malo, ¿qué necesidad tenés de hacer eso más que para llamar la atención? Vamos a ver qué le contestaba un poquitito la gente. Bueno, ¿qué les emociona de Cosmic Fury? Para ver en Cosmic Fury, los efectos especiales. Oh, es una buena elección. Bueno, lo del tráiler que ya lo habíamos leído. A ver, ¿qué le pusieron acá? Esta es una pregunta tan difícil. ¿Por qué todo, todo, en su mayoría, es nuevo? Estamos en aguas salvajes e inexploradas aquí. No puedo esperar a ver lo que el equipo... Lo que va a hacer este equipo, sin dudas, de lo que vimos antes. A ver, acá a ver qué dice. Muy, muy cierto. Tantas cosas nuevas. Nueva historia en proceso. Muy emocionada de que lo veas. Bueno, nueva historia en proceso nos está diciendo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy emocionado de verte como la Ranger Rojo. Ser un fan femenino y tener a una Ranger Rojo líder es muy inspirador. No puedo esperar a verlo. Realmente espero hacerlo sentir orgullosos. Esto hace que mi corazón esté feliz de escuchar. O sea, bueno, de ver esto que están diciendo. Eh, honestamente, los trajes realmente crecieron en mí. A ver. No, en mayúscula. No puedo esperar a que vean los trajes y se enamoren. Ok. A que vean los trajes y se enamoren. Y eso que los trajes ya los vimos. Entonces debe haber más cosas, chicos. Debe haber más cositas en los trajes, en todo. Bueno. A ver, a ver, a ver. Mirá. Este. Con suerte Tarrick se convierte en un Power Ranger. Oh. Oh my god. Qué cute. O sea, qué lindo sería que suceda. Pone Hunter. Este. You guys acting skilled because you are amazing actors. Bueno, la opción que son buenos actores. Eh. Unexpected twist. O sea, giros inesperados. Todo. Bueno, acá ya Hunter no contestó. Y paren que había otro tweet más. Que era las predicciones. A ver las predicciones. A ver. También predigo que Amelia romperá con Oli. Ella puede hacerlo mejor. Solo diciendo. Dice. Oh my god. El drama. Tú destruyes a Lord Zed de una vez por todas. Oh, 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 oh. Que pone ella. Vamos a ver si nosotros lo hacemos. Ah, ok. O sea, nos está dejando la pista de destruimos a Lord Zed o continúa vivo. Mmm. Mirá la duda. Duda de Apodonga que se acaba de abrir acá. Nuevos Rangers. Nuevos cameos. Nuevos swords. Bueno. De todo. Yendo un poco en general y pasando en limpio. Hunter se cansó, obviamente. Y hay que frenar esta campaña en contra de algo que no sucedió. Yo entiendo que puedas tener bronquiolitis directamente de que no se te adaptó el Super Sentai que vos querías de la manera que lo que sé y bla, bla, bla. Pero denle una oportunidad. A ver, chicos. Es un poco tonto pensar. No, le van a caber. Van a hacer cualquier cosa. Se lo van a hacer mal cuando están haciendo todo original. Dino Fury, una de las cosas que tuvo es que cada metraje original que tuvo fue buenísimo. ¿Por qué? Porque le pusieron todo lo que le pusieron. Ahora que encima les dan el presupuesto para hacer mucho más metraje original, las batallas, las peleas y todo escrito y hecho a molde de lo que ellos querían y no de tener que adaptarse a otra cosa. Obvio que van a hacer algo que esté piola. Pero digo, no juzguemos lo que no vimos. Tampoco te digo que tengas que ser un fan acérrimo, que tengas que justificar todo y que sí o sí tengas que estar ahí esperando a que todos sus... O sea, puede que sí o puede que no. Pero digo, frenemos con un hate desmedido y menos haciéndoselo saber a ellos y haciéndolos sentir mal. Cuando ni empezó, ¿entendés? No empezó. Entonces, también, o sea, pensemos un poco en la mente de los actores, los productores o lo que sea. La verdad que para ellos se termina Power Rangers. O sea, después de Cosmic Fury no creo que siga este elenco o que hagan algo más por algún tiempo con este elenco. Más si termina Power Rangers como supuestamente va a terminar al menos lo canónico que estamos viendo hasta ahora. Entonces, digo, para gente que le puso un montón al proyecto, que la pasó re bien, que seamos agradecidos de que Hunter, como cualquiera del elenco, aman Power Rangers, aman el trabajo que hicieron. Están muy felices, son presentes con la franquicia, publican cosas. No como otros que agarran y se deshacen de la franquicia o dicen no, o la desconocen o te niegan, ¿me entendés? Ellos no niegan, están ahí, son felices, publican cosas de los Power, se sienten orgullosos de ser Ranger. Sobre todo Hunter. Sobre todo Hunter es una mina que desde que la conocemos se dedica a publicar cosas de la franquicia. Este, tiene la re buena onda, no es que es una mina que en su perfil tiene solo fotos siendo modelita y desconoce que es una Ranger, ¿entendés? O sea, en donde puede mecha y publica cosas, entonces no es que le da vergüenza lo que hizo. Entonces, ¿de qué manera le pagamos a la mina? Tipo, comentándole cosas horribles, diciéndole cosas feas para una chabona que está empezando, que está actuando. Porque, digo, literalmente la gente se cree tan libre de comentar tan suelto de cuerpo o algo. Y yo, a veces con el hateo, me comparo desde el punto de, a mí millones de veces me pasó que alguien tiene un comentario de hate y después cuando yo le contesto es como, no, vos no me deberías estar contestando, te la tendrías que bancar porque sos youtuber. Y yo es como, ¿perdón? Tipo, que vos tengas un montón de veneno para destilar, yo no me voy a quedar callado de brazos cruzados. O sea, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Me vas a atacar, bancate la respuesta. Bueno, hoy Hunter agarró y les dijo, bánquense la respuesta. Y agarró y empezó a tirar mierda para todos. No, pero está perfecto, chicos, está perfecto. La verdad que uno no puede ir por la vida así con ese hateo desmedido y menos ese hateo cobarde. Porque no vi a uno solo que esté puteando con su carita. Anímense, prendan una cámara, puteen con su cara. A ver si se animan. Cagones, por favor. Power Ranger Cosmic Fury, muy pronto lo vamos a tener. Hunter, este besito es para vos, te queremos mucho. Suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden que en arrobanicnews.oc me pueden seguir que es mi Instagram. Amigos, chau.